Música Algunos cantan para el mundo divertir Otros que el tiempo es aburrido por pasar Mas yo porque adoro a mi Señor Porque está en mí, está en mí Está en mí la melodía del amor Está en mí desde que es mío Y su yo soy Está en mí, no puedo más Que a Dios cantar Porque está en mí, está en mí En Cristo cada día tengo comunión Me dijo en su palabra y en la oración En la oración Yo elevo mi canción Porque está en mí, está en mí 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 Escucha Escucha, joven amigo Escucha esta canción Y al recorrer por ella Tú verás Música Y a mi En mí, está en mí su amor, hubo un hombre que un día diera su vida por ti, y hoy te muestra su cariño invitándote a venir, a él, invitándote a venir. Él da meta a aquel que quiere, correr buscando su verdad, encontrar podrás amigo, lo que más has de desear, hubo un hombre que un día diera su vida por ti, y hoy te muestra su cariño, invitándote a venir, a él, invitándote a venir. Invitándote a venir, invitándote a venir, invitándote a venir. ¿Qué y qué más es lo que quiera? ¿Qué luchas ha llamado? Música Oh Jesús Nazareno, la vida, el pan y la luz Oh Jesús Nazareno, la vida, el pan y la luz A todos los que creyeron a tu palabra y a tu cruz A todos los que sonrieron cuando brindaste salve Oh Jesús Nazareno, Señor Permíteme que te alabe con todo mi corazón Oh Jesús Nazareno, Señor Permíteme que te alabe con todo mi corazón Hoy yo quiero cantar, yo quiero cantar si puedo A Jesús el Nazareno, el que anduvo sobre el mar Hoy yo quiero cantar, yo quiero cantar si puedo A Jesús el Nazareno, el que anduvo sobre el mar Aunque los hombres nieguen su existencia, Él está allí Aunque pretenda mostrar indiferencia, Él espera paciente por ti Oh Jesús Nazareno, la vida, el pan y la luz Oh Jesús Nazareno, la vida, el pan y la luz A todos los que creyeron, la vida, el pan y la luz A todos los que creyeron a tu palabra y a tu cruz A todos los que sonrieron cuando brindaste salve Oh Jesús Nazareno, Señor Oh Jesús Nazareno, Señor Permíteme que te alabe con todo mi corazón Hoy yo quiero cantar, yo quiero cantar si puedo A Jesús el Nazareno, el que anduvo sobre el mar Hoy yo quiero cantar, yo quiero cantar si puedo A Jesús el Nazareno, el que anduvo sobre el mar Hoy yo quiero cantar, yo quiero cantar si puedo A Jesús el Nazareno, el que anduvo sobre el mar A Jesús el nombre extraordinario A Jesús el�� O Cristo y acabe con todo mi corazón No sube vuestro corazón, si de veras crees en Jesús Que anduvo enseñando a los hombres que la paz es un don de Dios Mi paz hosteño, mi paz hostor, no como el mundo la da yo la doy Recíbala todos con gozo, guárdala en tu corazón Siembra la paz y desechale el ojo, guárdala paz en tu corazón Ofrecele paz al que te hizo daño, conserva la paz, esa paz que es de Dios Siembra la paz y desechale el ojo, guárdala paz en tu corazón Ofrecele paz al que te hizo daño, conserva la paz, esa paz que es de Dios Si Cristo reina en tu corazón, no debe faltar esa paz interior Ve y muéstrala al que necesita, porque la paz es un don de Dios Mi paz hosteño, mi paz hostor, no como el mundo la da yo la doy Recíbala todos con gozo, guárdala en tu corazón Siembra la paz y desechale el ojo, guárdala paz en tu corazón Confesele paz al que te hizo daño, conserva la paz, esa paz que es de Dios Lindo es tener la paz de Dios La paz y desechale el ojo, guárdala paz en tu corazón No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, si está de Dios No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada Yo realizaré todos los sueños que hay en mí Largos, largos años yo pasé Tratando de alcanzar la paz en mí Muchas, muchas veces yo pensé Que no debería existir Lloraban a escondidas mi dolor Pero la esperanza no perdí Y poco a poquito Jesús me ayudó Curó mis heridas, mi llanto pasó Y poco a poquito mis sueños se van Realizando todo poder Si en tu vida tienes un dolor No lo encierres en tu corazón Hubo uno quien pagó por ti Para hacer tu vida más feliz Y poco a poquito Jesús me ayudó Curó mis heridas, mi llanto pasó Y poco a poquito mis sueños se van Realizando todos por él Y como a poquito Jesús me ayudó Curó mis heridas, mi llanto pasó La, 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 la La, 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 la Y poco a poquito mis sueños se van Realizando todos ¡Bone! Te has preguntado tú lo que es la fe ¿Qué es lo que encierra? ¿Cuál es su valor? Y seguridad de lo que no se ve Se lleva muy dentro en el corazón ¿Por qué entendemos que un ser superior Creo a los hombres, los cielos y el sol Y esa misma fe vibra dentro de mí Me hace cantar mis canciones a Dios Dios, Dios cuán feliz me hace la fe Cuando me dices que tú me amas a mí Para Israel, desafió las iras del gran faraón Por fe yo encontré lo que tanto busqué Fue la conversión y el amor de mi Dios Por eso si el mundo se aferra a esa fe No habrá más conflictos, guerras ni maldad Las lágrimas no tendrán razón de ser Pues siempre la fe da alegría y bien Dios cuán feliz me hace la fe Cuando me dices que tú me amas a mí Que tú me amas a mí Solo al pensar que hay un Dios Mi alma se rebusca Porque ha llenado mi alma Esa paz y esa calma Esa paz y esa calma Que lindo no me da Que lindo no me da Qué lindo cuando él habla mi alma Qué bello es estar con él Porque estando con él nada me faltará Él me ama, yo le amo también Y junto a él me siento contento Y si tú te sientes solo Yo te brindo el amor de Cristo salvador Qué lindo es un mirar Qué lindo cuando él habla mi alma Qué bello es estar con él Porque estando con él nada me faltará Qué lindo es un mirar Qué lindo cuando él habla mi alma Qué lindo es estar con él Porque estando con él nada me faltará Porque estando con él nada me faltará Porque estando con él nada me faltará Querido amigo quisiera Que escuches esta canción Se trata de un sacrificio De Dios Y su gran amor Querido amigo quisiera Que escuches esta canción Se trata de un sacrificio De Dios De Dios y su gran amor Caía en tierra el maestro Cuando a la cumbre marchaba Y aquel pesado madero Su hermoso cuerpo apretaba Tres veces en el camino El Señor se desplomó Y el látigo del verdugo Allí lo reincorporó Y mientras la gente gritaba Él les mostraba su amor La gente enseguecida Al buen Jesús azotaba Y una corona de espinas Sus sienes desgarraban Corrían por sus mejillas Corrían por sus mejillas Aquella sangre sagrada Subió de a pie la colina Todos allí se burlaban Pero aquel buen sirineo Fue el que le ayudó a llevar Tan grande madero Tan grande madero donde se iba Y morir Muy amarga era la hora que Él tenía que pasar Pero así tenía que ser Para poderme salvar Clavado entre dos ladrones Quedó mi Jesús amado La lanza de aquel soldado La lanza de aquel soldado José Vinagre Vinagre Si las aguas del mar de vida Te quieren ahogar Seguro en las manos de Dios Tu más Tu más Si las tristezas De esta vida Te quieren sofocar Seguro en las manos de Dios Tu más Seguro en las manos de Dios Seguro en las manos de Dios Pues ellas Pues ellas Ellas Te sustentarán No temas Sigue adelante No tires Hacia atrás Seguro en las manos de Dios Tu más Tu más Si la jornada Es pesada Y te cansas Al caminarla Seguro en las manos de Dios Tu más Tu más Orando Ayunando Confiando Y confesando Seguro en las manos de Dios Tu más Tu más Seguro en las manos de Dios Seguro en las manos de Dios Seguro en las manos de Dios Pues ellas Ellas te sustentarán No temas No temas Sigue adelante No mires Hacia atrás Seguro en las manos de Dios Seguro en las manos de Dios Seguro en las manos de Dios Tu más Tu más Jesucristo Prometió Que jamás Te dejará Seguro en las manos de Dios Tu más Seguro en las manos de Dios Seguro en las manos de Dios Seguro en las manos de Dios Pues ellas Pues ellas Ellas te sustentarán No temas Sigue adelante No mires Hacia atrás Seguro en las manos de Dios Tu más Seguro en las manos de Dios 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 Tú vas El hombre en ella dejó guerras, conflictos, sus egoísmos y su falta de amor porque Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo viene a buscar a un nuevo niño santificado. Que con él va a volar, ya no hay remedio para el hombre, sin Dios se destruirá, la ciencia avanza, los vicios aumentan, señales antes del fin porque Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo viene a buscar a un pueblo limpio, santificado, que con él va a volar. Hay terremotos en todas partes, hermano hay que despertar, ese sueño de indiferencia, él nos viene a buscar porque Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo viene a buscar a un pueblo limpio, santificado, que con él va a volar. Fuerza hermano, no desmayemos, alza vuestra frente y mirad, él aquí viene, con justo pago, Cristo el Redentor porque Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo viene a buscar a un pueblo limpio, santificado, que con él va a volar. Que con él va a volar. Que con él va a volar. Quiero yo ser como fuiste Señor, predicando el bien y el amor. Quiero entregar, donde quiera que esté, algo de lo que me hace feliz. Guía mis pasos por la senda del bien, con tu gracia y poder, lo podré obtener. Oh mi Señor, acuérdate de mí, en tu mansión azul, algún día pueda yo estar, mi Señor y Dios, mi Señor y Dios. Como la flor necesita del sol, así también necesito de ti. Y mi corazón lo entrego a ti, haz que en él siempre reine la paz. Dime Señor, tu infinita bondad, solo así yo podré a mi hermano ayudar. Oh mi Señor, acuérdate de mí, en tu mansión azul, algún día pueda yo estar. Mi Señor y Dios, mi Señor y Dios. Yo era un prisionero. Más que Jesucristo me libró, porque él es santo y verdadero, que mis maldades perdonó. No fue por oro, no fue por oro o dinero, que el Salvador me libertó. Más fue por sangre del Cordero, sangre purificador. Ahora soy libre, ahora puedo decir, que soy salvo y es cierto, solo Jesús tuvo el poder. Ahora soy libre, ahora puedo cantar, que soy salvo y es verdad, solo Jesús tuvo el poder. Más que Jesucristo. Más que Jesucristo. Más que Jesucristo. Ya no soy más prisionero, ni obedezco a Satanás, porque la sangre del Cordero me purifica más con más. Ahora vino tan suave, y apartado de todo mal, alegremente con las aves, que su vida es cantar. Ahora soy libre, ahora puedo decir, que soy salvo y es cierto, solo Jesús tuvo el poder. Ahora soy libre, ahora puedo cantar, que soy salvo y es verdad, solo Jesús tuvo el poder. solo Jesús tuvo el poder. Quisiera en mi hora postrera, al oír mi celeste llamar Tener mi alma muy blanca y pura, y entregársela a Cristo el Señor Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tu mano, hace en mi vida tu parecer Al llegar a las bellas moradas, oh que dicha será para mi Encontrar muchas almas salvadas, que me diste Señor para ti Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tu mano, hace en mi vida tu parecer Oh Señor ya no cuentes las horas, solo espérate un momento más Da mi amor por las almas perdidas, para hablar de tu divino amor Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tu mano, hace en mi vida tu parecer Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser Como el barro maestro en tu mano, hace en mi vida tu parecer Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi vida, tuya es mi vida, yo extraku O que tu posees un gol de estos trabajos que, caramba, Jacko aos tiempulizado Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar su nombre Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar su nombre, yo vine a alabar a Dios. En tu corazón un día especial, de Dios un tierno amor, amor que es sin igual. Ahora tengo yo la dicha eterna, gracias te doy mi Señor. Demos gloria al Señor, demos gloria al Señor. Demos gloria a su nombre, demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor, demos gloria al Señor. Demos gloria a su nombre, demos gloria al Señor. Entró en mi corazón un día especial, me dio la vida eterna, mucha felicidad. Ahora tengo yo la paz que tanto buscaba, demos gracias a tu Señor. Yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios. Demos gloria al Señor, demos gloria al Señor. Demos gloria a su nombre, demos gloria al Señor. Yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios. Para amar a Dios, yo vine a alabar a Dios. Para amar a una flor, la he de ver, la he de oler, la he de tener entre mis dedos. Para amar a Dios, todo aquello, todo aquello está de más. Si solo en el pensar yo puedo, sin verte y sin olerte, sin tenerte entre mis dedos. Igual estás aquí, Señor. Igual estás aquí, Señor. Igual están tus ojos, igual están tus ojos, igual están tus ojos. El mar y la lluvia, la alegre tan solo al ver. Mi cuerpo empapado de Dios, el viento en mi cara, lo he de sentir para decir. Hermoso es también aquello, sin verte y sin olerte. Sin tenerte entre mis dedos. Igual estás aquí, Señor. Igual estás aquí, Señor. Igual están tus ojos, igual está tu voz. Igual estás, igual está tu voz. Igual estás, también tu amor. Igual estás, igual estás tu voz. Igual estás, también tu amor. Como el viento sobre el mar Como el rayo tan veloz Como el fuego que consume y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca brisa Como bella es una flor Como el cielo azul inmenso Es así el amor intenso De mi amado Salvador Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arden hoy las heridas Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y en su amor me alineará Para mí será un amigo Y al estar siempre contigo Mi alma nunca temerá Si necesito la calma Por las angustias De mi alma Si no encontrase ternura En donde hay tanta amargura A mi Dios me allegaré Y en su amor me acogerá Dulcemente de sus labios Rotará el consejo sabio Que en mí permanecerá Que en mí permanecerá Como el rayo tan veloz Como el rayo tan veloz Como el fuego que consume Y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca pinza Como bella es una flor Como el cielo azul inmenso Es así el amor intenso De mi amado Salvador Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arreino y las heridas Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y en su amor me aliviará Para mí será un amigo Y al estar siempre contigo Mi alma nunca temerá Si necesito la calma Por las angustias de mi alma Si no encontrarse ternura En donde hay tanta amargura A mi Dios me allegaré Y en su amor me acogerá Dulcemente de sus labios Rotará el consejo sabio Que en mí permanecerá Y en su amor me acogerá Y en su amor me acogerá Por la pena Y en su amor me acogerá Y en su amor me acogerá Gracias por ver el video Belén te vio nacer mi salvador Tú eres la luz que Jehová Dios nos envió Para ti Belén de Judea Escribió el profeta Que a ti vendría el guiador Que apacentaría al pueblo de Israel Belén te vio nacer Salvador del mundo Para algunos te haces hoy Para mí ya vives en mi corazón Amén 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 Para ti, de la ente judea, escribió el propeta Que a ti vendría el guiador, que apacentaría al pueblo de Israel Belén te dio nacer, salvador del mundo Para algunos las estoy, para mí ya vives en mi corazón En la Biblia está escrito, en el Nuevo Testamento Que en Cana de Galilea, Jesús fue a un casamiento Transformó el agua en vino, dio a todos de beber Mostrando así su gloria, su virtud y su poder ¿Por qué? Cristo tiene poder Cristo tiene poder Cristo tiene poder Aleluya, tiene poder Cristo tiene poder Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso Cristo tiene poder Juro en Galilea, juro en San María Salvo a la Samaritana, en el pozo de Jacó En Capernaum, milagros fue a hacer Curó con su palabra, diez leprosos de una vez ¿Por qué? Cristo tiene poder Cristo tiene poder Cristo tiene poder Cristo tiene poder Aleluya, tiene poder Cristo tiene poder Cristo tiene poder Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso Jesucristo tiene poder En la ciudad de Naín estaba una viuda llorando, su hijo iba al sepulcro y el pueblo lamentando. Jesús paró el entierro y así alzó la voz, Jesús llamó al muerto y al muerto levantó. ¿Por qué? Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder, Aleluya tiene poder, Cristo tiene poder, Cristo tiene poder. Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder Cristo tiene poder, Cristo tiene poder Cristo tiene poder, aleluya, tiene poder Cristo tiene poder, Cristo tiene poder Jesucristo es poderoso, Jesucristo tiene poder Canciones nuevas cantará Jehová Canciones de amor y paz A todo el mundo quisiera escuchar Cantar al Señor Jehová Ya junto al manantial se escucha el trinar El canto angelical de las aves que hay allí También con mi voz al coro sin igual Que junto al manantial cantando a Dios está Los ruiz señores cantando están Allí junto al manantial Con la floresta ellos cantarán Canciones de amor y paz También al manantial yo les escuché cantar Un canto sin igual al Dios de amor y paz Sus aguas que se van Vagando hacia el mar Cantando ellas dirán Canción de amor y paz Las estrellas quisieron cantar Al Dios de amor y paz Y con la luna ellas cantarán Canciones de amor y paz Y el sol al escuchar Qué hermoso cantar Y el sol al escuchar Es que hermoso cantar Cantar, 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 cantar Al Dios de amor y paz Cantar, 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 cantar Como el viento sobre el mar Como el rayo tan veloz Como el fuego que consume Y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca brisa Como bella es una flor Como el cielo azul inmenso Es así el amor intenso De mi amado salvador Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arden hoy las heridas Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y en su amor me aliviará Para mí será un amigo Y al estar siempre contigo Mi alma nunca temerá Si necesito la calma Si necesito la calma Por las angustias Por las angustias de mi alma Si necesito la calma Si necesito la calma Y en su amor me acogerán Y el semente de sus labios Brotará el consejo sabio Que en mí permanecerá Como el viento sobre el mar Como el rayo tan veloz Como el fuego que consume Y que nada lo destruye Es así el poder de Dios Como suave y fresca brisa Como bella es una flor Como el cielo azul inmenso Es así el amor intenso De mi amado Salvador Si necesito consuelo Pues todo no ha sido bueno Si me arreglo y las heridas Por tanta lucha en la vida A mi Dios me acercaré Y en su amor me aliviará Paranán será un amigo Y al estar siempre conmigo Mi alma nunca temerá Si necesito la calma Por las angustias de mi alma Si no encontrarás la calma Si no encontrarás la calma En donde hay tanta amargura A mi Dios me allegaré Y en su amor me aliviará Y en su amor me acogerá Dulcemente de sus labios Rotará el consejo sabio Que me permanecerá Un saludo En algún hotel En donde hay tanta amargura Cuatro de la calma En donde hay tanta amargura Y en su amor me acerge Y en su amor me acerge Y en su amor me acerge Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si dile hoy, dile hoy, dile todo a Cristo, calmará la ansiedad del corazón. Dile hoy, dile hoy, dile todo a Cristo, en Él está la vida y perdón. Si en tu mente estás con tu sol, si en tu hogar hay disención. La paz que hoy tú necesitas, Cristo te ofrece en su amor. Dile hoy, dile hoy, dile todo a Cristo, calmará la ansiedad del corazón. Dile hoy, dile hoy, dile hoy, dile todo a Cristo, en Él está la vida y perdón. Dile hoy, dile hoy, dile hoy, dile todo a Cristo, en Él está la vida. Y perdón. La gente que vive en el barrio. No le conoce. Lo han visto cruzar por las calles, vivir las mañanas de un trabajador. Nadie sabe quiénes, nadie sabe quién es, ni de dónde salió. La gente que vive en el barrio. La gente que vive en el barrio, no le conoce. El barrio, lo ve diferente, cruzar sus calles. Lo han visto cortar la madera. Lo han visto cortar la madera, hacer una silla o un gesto de amor. Lo han visto trabajar. Lo han visto trabajar, alguien lo vio llorar. El barrio. El barrio lo ve diferente, cruzar sus calles. El barrio. Él es mal, soy humilde. En su bondad. En su bondad, es un hombre de paz. En sus ojos refleja su verdad. Él es la libertad. La gente que vive en el barrio, no le conoce. La gente que cruza las calles, no le conoce. Él sabe de días, de ayuno, de largas vigilias, pobreza y dolor. Él sabe predicar y al enfermo sanar. La gente que vive en el barrio, no le conoce. La gente se va indiferente. Y no lo advierte. Él es mal, soy humilde. En su bondad. En su bondad. Es un hombre de paz. En sus ojos refleja su verdad. Él es la libertad. Él es la libertad. Él es la libertad. Él es la libertad. Que vive en el barrio. El penado es la libertad. En su bondad. Camino al Jordán Y del barrio se fue Y lejos, lejos se marchó Algunos dijeron que ese hombre No es un simple carpintero Es el hijo de Dios Él es mal, soy humilde En su bondad Es un hombre de paz En sus ojos refleja Su verdad Él es la libertad La gente que vive en el barrio Ya le conoce La gente que cruza las calles Ya le conoce La gente que vive en el barrio Ya le conoce Es Jesús de Nazaret A veces yo noto que el hombre Vive tan preocupado Por las cosas de aquí Trabaja de día o de noche Llega a casa cansado No consigue dormir Sus hijos llorando y enfermos La esposa nerviosa Que situación Que situación Más esto acontece con gente Que no tiene a Cristo En su corazón Más esto acontece con gente Que no tiene a Cristo En su corazón En las calles Los hombres son tristes Miran sentados Sin saber qué hacer En un auto Alguien puma un cigarro Mas todo aquel uno Es pura ilusión Los esposos Con luchas Con luchas e iras Los problemas La vida Y la población Más esto acontece con gente Que no tiene a Cristo En su corazón Más esto acontece con gente Que no tiene a Cristo En su corazón Los creyentes Llorando y gimiendo Siguen siempre adelante Con la Biblia llorando Tampoco no reclama de la vida Ni las luchas y peleas De este mundo infernal Trabaja de día o de noche Llega a casa contento Con paz y amor Más esto acontece con gente Que tiene a Cristo En su corazón Más esto acontece con gente Que tiene a Cristo En su corazón Incluso que tiene que haber Fうん Un personalities Excepto que tiene a Cristo Quien es la igualdad Super Com rhinón Pero sino que tiene que haber Eres Más esto neighbors Por ser ¡ усground Ser El mercado está vacío, el trabajo ya cesó, el martillo del obrero, su bullicio ya paró, los que siembran la palabra, terminaron su labor, todo aquí está en suspenso, es el retorno de Jesús. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, aleluya, él nos viene a buscar. Los vagones del tren sin guías cruzan calles y ciudad, los aviones sin pilotos vuelan a la destrucción. La ciudad ya está desierta, en silencio se quedó. Hoy las últimas noticias, Jesucristo ya volvió. Si el rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. Música Multitudes veo subiendo, oigo un oro celestial, todo el cielo se está abriendo y Cristo aparecerá. Como estruendo de muchas aguas, todos oímos resonar. Aleluyas al Cordero, ya nos vamos al hogar. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. El rey está volviendo, el rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. Eres como el rey está volviendo, aleluya, Eres como el viento que rosa mi paz, Eres como el agua que sacia mi sed. Cristo, Cristo, oh Cristo, tú eres todo aquí, tú eres todo aquí. Eres tú la luz que ilumina mi ser, eres como un faro prendido en el mar. Cristo, Cristo, oh Cristo, tú eres todo aquí, tú eres todo aquí. Eres tú la vida al que enfermo está, eres tú el camino al que perdido está. Cristo, oh Cristo, oh Cristo, tú eres todo aquí, tú eres todo aquí. Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo. Tú eres todo aquí, tú eres todo aquí, tú eres todo aquí. Todos aquí, tú eres todo aquí. y me han airado, sin embargo aún te amo, dice Dios, pero tú has olvidado que mi mano te ha salvado y que aún sigo a tu lado, dice Dios, el Dios de amor, es tiempo ya, que olvides el pecado que tan solo a perdición te llevará, es tiempo ya, que dejes de lado el mundo y que a Cristo busques cada día más Llegará el día cuando, aunque firmas, aunque llores, aunque grites y te dejes morir Dios ya no estará a tu lado, muy lejos de ti el socorro, y entonces quien se acordará de ti Torna a él, es tiempo ya, que olvides el pecado, que tan solo a perdición te llevará Es tiempo ya, que dejes de lado el mundo y que a Cristo busques cada día más Es tiempo ya, que olvides el pecado, que tan solo a perdición te llevará Es tiempo ya, que dejes de lado el mundo y que a Cristo busques cada día más Es tiempo ya, que dejes de lado el mundo y que a Cristo busques cada día más Y que a Cristo busques cada día más Es tiempo ya, que dejes de lado el mundo y que a Cristo busques cada día más 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 Y que a Cristo busques cada día más